Desde el próximo 1 de diciembre y hasta el 8 del mismo mes, se realizará la versión decimonovena del Festival de Música Religiosa de Sonzón. Este año, festival en Navidad. La apertura del festival este año será el jueves 1 de diciembre a las 3 de la tarde en la Catedral, donde estará el coro Ensamble Crisol del municipio de La Ceja. Un festival que ha venido en nuestra comunidad posicionándose en forma ininterrumpida. Los invitamos a que vivamos durante estos días nuestro festival. Tendremos durante estos días la presencia de importantes grupos que nos estarán acompañando desde el municipio de La Ceja, de La Marinilla, del municipio de San Luis, el coro de la Universidad de Medellín, el coro Ensamble Vocal desde la ciudad de Medellín, un coro pícolo. Los vamos a tener durante este festival. Van a ser ocho días de conciertos, ocho días donde vamos a tener las vivencias de cultura para nuestra comunidad de Sonzón. Por la época del año, algunas de las agrupaciones que estarán presentes interpretarán villancicos, como el día 4 de diciembre a las 3 de la tarde en San José, estará el coro de la Universidad de Medellín. Y por supuesto van a tener el tema navideño, pero también son coros que vienen trabajando durante todo año y también nos van a dar música universal, música tradicional colombiana, pero con un hincapié muy importante a la Navidad. Igualmente vamos a tener los conciertos de una manera muy especial a las 3 de la tarde. Todos los días, solo un día vamos a tener 2 de la tarde. Vamos a tener a las 3 de la tarde para que ustedes, los padres de familia, puedan ir acompañados de los niños y les den este gustico de que los niños vivan los villancicos, vivan la música de la Navidad a través de nuestro Festival de Música Religiosa. También vamos a tener una exposición de pesebres en el Museo de Arte Religioso del primero al ocho. La invitación a toda la comunidad es asistir a los diferentes conciertos del Festival de Música Religiosa en Sonzón. La programación estará siendo compartida en las redes sociales de la Parroquia de la Catedral y el canal Sonzón TV, el cual transmitirá la 19ª versión de este importante evento cultural.